¡Suscríbete al canal! Danos manita arriba, eso nos ayuda bastante a seguir creando más videos como este para todos ustedes Sígueme en mis redes sociales, facebook.com diagonal acordeón imperial, esa es la página oficial de este canal Bueno pues sin más por el momento vamos a comenzar Bueno, como les comenté, estaremos trabajando en un acordeón de fa, la escala de sol Si tú tienes un acordeón de sol, con estas mismas pisadas tú vas a estar practicando la escala de la mayor Si tienes un acordeón de mi, vas a estar practicando la escala de fa sostenido mayor Si tienes un acordeón cinco letras, tú vas a estar haciendo la escala de do mayor Y si tienes un acordeón de la, tú vas a estar haciendo la escala de si mayor, ok? Vamos a comenzar con la escala para adentro, con estas dos Fuera Dentro Fuera Fuera Otra vez Dentro Fuera Dentro Fuera 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 Esa sería la escala de Sol en terceras, ok? Vamos a verlo de volada, botoneado en nota sencilla Dentro Fuera Dentro Otra vez Dentro Fuera Dentro Fuera Así es la escala de Sol, sencilla o botoneada Ok, vamos a verla nuevamente en terceras Dentro Fuera Dentro De regreso Dentro Fuera Dentro Dentro Esta fue la escala de Sol En un acordeón de Fa Si quieres Si quieres utilizar estas mismas pisadas en diferente acordeón Únicamente lo tienes que transportar O sea, si estás trabajando en un acordeón de Sol Con estas mismas pisadas tú vas a estar haciendo la escala de La Mayor En un acordeón de Mi vas a estar haciendo la escala de Fa sostenido En un acordeón de La vas a estar haciendo la escala de Si Y en un acordeón de Cinco Letras tú vas a estar haciendo el tono de Do Mayor, ok? Saludos, comparte estos videos, suscríbete, sígueme en mis redes sociales Nos vemos en la próxima